¿Qué tal amigos? Soy el historiador José Blas Toledo. Continuamos con su espacio Sentimientos del Pueblo en tiempo de André Manuel López Obrador, en donde le damos voz a esos grandes personajes, hombres y mujeres que lucharon en ese movimiento social histórico que duró más de 40 años para poder llegar a la presidencia de la República. Personajes que dieron su vida, que se entregaron en cuerpo y alma, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a hablar con una verdadera guerrera, una mujer que luchó y que continúa dando su espacio, su tiempo. Y en estos movimientos, en este movimiento social de la 4, nos referimos a la maestra Leticia Romero Rodríguez, quien nos va a compartir, pues, todos esos acontecimientos históricos que ella vivió de cerca con el hoy presidente de la República, en donde vivieron diferentes circunstancias, altas y bajas, y momentos muy difíciles. Por eso vamos a platicar con ella. ¿Qué tal maestra? Me da mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Hola. Hola, pues, le agradecí. En este caso soy yo. Me da muchísimo gusto poder participar en este esfuerzo que me parece verdaderamente necesario, porque, pues, si no escribimos, si no narramos la historia, quienes formamos y protagonizamos algunos momentos de ella, pues, estará condenada al olvido, ¿verdad? Entonces, felicito al medio, te felicito a ti, por este esfuerzo que están realizando, muy importante en la historia del país, no solamente de Tabasco. Gracias, maestra. ¿Cómo nace el gusto, no?, por integrarse a este movimiento social, y ¿desde cuándo, maestra? Sí. Bueno, yo muy joven comencé porque me traté de la ciudad de Villahermosa a estudiar en 1978, diez años después de los acontecimientos de Tlatelolco. mi entrada a esta lucha realmente fue a partir de que yo comienzo mi vida universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la carrera de psicología. En ese tiempo era la única escuela que tenía psicoanálisis, y bueno, el psicoanálisis freudiano se consideraba en sí mismo subversivo por todo lo que, el cuestionamiento social que traía, y entro a una escuela y a una carrera en una efervescencia política muy fuerte, con estudiantes muy politizados, éramos la primera generación incluso, donde teníamos acceso en los estados, las mujeres, a salir a estudiar, ¿no? Entonces, el ambiente que yo encuentro en la escuela es un ambiente de izquierda, un ambiente donde se lee el marxismo, donde se lee los tomos del Capital, los tomos del Floyd. Pues yo venía de aquí, del Colegio de Ciencias y Humanidades, del Colegio Tabasco, pues con una mentalidad conservadora, religiosa. Entonces, para mí fue impactante poder conocer y leer de cerca estos trabajos, y pues a la vez que iba politizándome ideológicamente con estas lecturas, mi escuela también estaba prácticamente tomada por el Estado, porque se decía que estaba formando una generación demasiado peligrosa, entonces intentan cerrar en el 78, 79 la escuela, que apenas llevaba cuatro años de haber aperturado, y varios de nuestros profesores habían sido adresados de allá. Defendemos el cierre de esta escuela y ponemos en práctica pues lo que habíamos leído, lo que habíamos estudiado, que es mi primera lucha con el Estado. Pues yo con miedo, muy sorprendida de todo lo que pasaba a nivel estudiantil, pusimos barricadas en la escuela y para que no pudiera pasar la policía a tomar las aulas. Hicimos también volanteos, boteos en el Zócalo de la ciudad de Querétaro. Pues yo tenía en ese tiempo, acababa de cumplir 18 años. Yo hoy con la década, estábamos en el 78, pues yo tenía 18 años. Y pues bueno, para mí todo era novedoso. Ahí encontré verdaderamente la sustancia de un movimiento muy rápido, muy rápido para mí. Pero yo, cuando me traslado a Querétaro, me voy a vivir a la casa de mi hermana, que está casada con el profesor Rodolfo Lara Lagunas. Y bueno, con él prácticamente la primera lectura que me da es para entender el capital de Marta Harnecker. Nunca, nunca se me olvida. Y en la escuela mi primer libro va a ser Psicología, Ideología y Ciencia de Brunner. Sí. Y el capital, o sea, la reproducción del capital, entonces, pues entró con mucha fuerza. Y lo que yo no entendía, lo que no lograba explicarme, pues tenía yo al profesor Lara, muy politizado también. Y así es como yo inicio, porque ellos ya están en el movimiento que se empieza a desmembrar posteriormente ya del partido oficial, pues con Everto Castillo Martínez, que es realmente de los iniciadores junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cárdenas. Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Exacto. Ahí empieza maestra, ¿verdad? Ahí nace, ¿no? Ahí nace mi ideología, pues, mis ideales. Sí, sí. ¿Qué pasa después, maestra? Bueno, ya pues ahí termino mi carrera, insisto, muy politizada, pero también con los mejores profesores. Varios de ellos refugiados de Uruguay, de Argentina. Tengo profesores que están iniciando también en la lucha, que han sido reprimidos, que han sido corridos de sus países, que nos integran a nosotros en esa lucha y, pues, toda mi generación muy fuerte. Entonces, yo termino la carrera en el 82 y me regreso a Villahermosa en el 83 y empiezo a trabajar inicialmente en la de CUR y al mismo tiempo yo llevo mis documentos a la UJAD y para mi buena suerte en la Escuela de Ciencias de Educación, sin palanca ni nada, yo solamente llevé mi currículo y me dijeron, no, pues, este, hay una materia que es muy temprano y que no encuentro una gente y me dan esa materia, empiezo a dar clases y, pues, ahí empieza ahora sí la segunda parte de mi formación, ya más sola, más sin tutores y en el 83, pues, estaba todavía esta cuestión de los universitarios formándonos como contestatario de un régimen que los había golpeado, yo soy heredera de la época del 68, entonces, yo ya vengo muy politizada, traigo mucha claridad y en esa época, pues, la formación que yo comienzo a tener y las inquietudes que yo comienzo a tener me llevan a tomar la decisión de hacer un posgrado, yo me vuelvo a retirar de Tabasco y comienzo mi posgrado en el año de 1986, de nuevo me regreso a... ¿A Tabasco? No, no, me voy a Oaxaca y ya en ese estado, igual muy politizado, porque ahí estaba, pues, Juchitán y nos acercábamos ahí a los grupos en Juchitán porque tenía compañeros de allá que estaban metidos en toda esta política de estado y, bueno, ahí me formo y ahí comienzo, pues, a ver que la izquierda se va poco a poco formando. En 1987 ya Alberto Castillo funda el Partido Mexicano Socialista, el PMS, y nosotros somos seguidores, nosotros, digo, porque éramos un grupo de compañeros de la maestría, yo estudio la maestría en Sociología, y como tal, o sea, viniendo de Psicología, Sociología, pues, igual traigo una formación muy fuerte en la izquierda, me dan antropólogos, clases, gente muy destacada que va fortaleciendo ya la formación que yo traigo. Entonces, yo empiezo a sumarme a este grupo que apoya a Alberto Castillo para la presidencia de la República, pero nace también la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces, Alberto Castillo, así como era el ingeniero bondadoso, leal, noble, muy inteligente además, porque él ejerce su carrera y hace inventos, o sea, es un académico, en toda la excepción de la palabra, nos visita en Oaxaca, y bueno, nos sumamos a su movimiento, y de pronto nos dice que va a declinar por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, nos sumamos al movimiento de, a la coalición en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas Sol Lúzano, y bueno, empezamos a trabajar por él, ellos son fundadores, de hecho, del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, entonces, con él empezamos en realidad apoyando todavía a Berto más que a Cárdenas, y por respeto, el grupo de Berto Castillo, por respeto a él, se afilia con Cárdenas, y bueno, ahí también mi cuñado hace un papel, el profesor Rodolfo Lara, hace un papel importantísimo en ese apoyo, ¿no? Desde acá, ya él viviendo en Tabasco, y ya firme seguidor de Cuauhtémoc Cárdenas, y en mi caso, pues más desde Oaxaca, cursando ya mi posgrado, yo me retiraba cada tanto para estar en los movimientos, en los mítines, y en todo lo que implicaba esto. Sí, sí, y en el, perdón, como el ingeniero, el Frente Democrático, ¿verdad? Era el partido. Sí, sí, el partido que se forma es el Frente Democrático, pero bueno, ahí hay una historia muy importante con los años apoyando a Cuauhtémoc, porque recordemos que Cuauhtémoc pierde las elecciones, de algún modo le hacen trampa, siempre sabíamos que él estaba también en peligro, en ese sentido, no solamente de perder como tal, sino porque las represiones eran muy fuertes, y él fue perseguido, fue un hombre al que había que proteger, y entonces caminábamos junto a él, estábamos cerca de él en esta lucha, y bueno, cuando le hacen el fraude, pues es cuando empieza el verdadero movimiento social de rebeldía, y bueno, en esos últimos años de Berto Castillo, además ya en el 94 creo que fue, él ya participó, por ejemplo, en el movimiento este del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nos tocó muy de cerca acompañarlos a Chiapas, conocer al subcomandante Marcos, yo ya había regresado de hecho a la universidad a dar clases, entonces sí, me integro en sociología, y estoy muy cerca de toda esta cuestión de la cocopa, para estar otra vez cerca de Berto Castillo, o sea, nosotros en realidad estábamos más con Berto Castillo, que con Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, Cuauhtémoc era como recomendado por Berto, pero nosotros éramos gente de Berto Castillo, entonces en ese tiempo, pues Berto Castillo estaba haciendo mucho trabajo, para la conciliación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hacía amplios llamados a los que lo habíamos pedido, entonces, pues eso fue muy importante en la formación de muchos de mi generación, porque fuimos como los herederos de los que comenzaron todo esto, hasta que Berto muere en 1997, como sabemos, por cuestiones naturales o cardíacas, entonces ahí ya nos vamos ya por la ruta del ingeniero Cárdenas, seguimos apoyándolos desde el PRD, y bueno, así fue como llegamos al apoyo de Andrés Manuel López Obrador, en este camino. Sí, sí, ahí ya este, cuando aquí en Tabasco ya fue en el 88, donde inicia esa, él participa para gobernador, el senador Andrés Manuel. Sí, y Andrés Manuel en 1988 acompaña, de hecho, a Berto Castillo, a Cuauhtémoc Cárdenas, y a Porfirio Muñoz Ledo, entonces ellos son los que le dan a Andrés Manuel la presidencia del PRD en Tabasco, lo apoyan, lo reconocen, lo arropan, y él se volvió el primer presidente del PRD en Tabasco. Entonces ya para 1991 ya Andrés Manuel está muy fuerte, se hace, digamos, el primer éxodo por el respeto a la democracia, y luego ya vienen sus, él lo que hace es, con estos éxodos, ir recorriendo los estados, ir haciéndose, ir haciendo historia como un político cercano a la gente, que eso lo empieza desde antes. Bueno, como le decía, en 1994 él presenta su primera candidatura, ya traía pues todo el apoyo de los fundadores del PRD, y entonces para nosotros fue pues toda una escuela el participar ya como universitarios, pues éramos muy poquitos, la verdad, en la Escuela de Ciencias Sociales, pues estaba la Escuela de Derecho muy fuerte, y pues todos ellos tenían obviamente una posición de ultraderecha, francamente. Entonces ahí estábamos, ¿qué será? Pues la maestra Trinidad Torres Vera, la maestra Norma Ester García Mesa, y el profesor Barriga, y unas servidoras, pues éramos los que realmente plantábamos cara, ¿no? siempre, y ahí empezamos a hacer un trabajo desde las aulas mismas de formación por la misma carrera de Sociología e Historia, pues le dábamos mucho énfasis a la formación de los estudiantes en lecturas, pues que tenían que ver con el análisis social, y bueno, nosotros teníamos una posición muy clara, éramos pocas, pero firmes en esto, hay anécdotas muy chistosas, por ejemplo, de que cuando se hacían votaciones del sindicato oficial, pues aparecían siempre cuatro votos contrarios, entonces ellos decían, no, ni tenemos que saber quiénes son, son Julano, Zutano, Leto, y Trinidad, entonces ya éramos muy conocidas en ese sentido, y bueno, también éramos muy lastimadas, muy rechazadas, se separaban de nosotros cuando nos sentábamos en las mesas de los profesores que compartíamos, porque empieza también esto a formarse la división de ciencias sociales y humanidades, y tenemos que compartir con profesores de derecho, historia, sociología, y ciencias de la educación, que también estuvo un tiempo ahí para nuestro gusto, porque ahí también había esfervescencia política de ciencias de la educación, con muy buenos compañeros también, entonces, pues éramos que como el grupo gueto, o sea, que nadie le hacía caso, burlas, este, cuando habían sorteos, por ejemplo, para la rifa de casas del Infonavit, para préstamos a largo plazo, nosotros no nos permitían participar, o de plano nos hacían hablar, o no nos avisaban oficialmente que iban a haber ese tipo de cuestiones, éramos muy castigadas en nuestros horarios, en la participación, que podíamos tener para elevar nuestro currículum, no nos permitían estar en cursos pagados, en todo lo que tuviera que ver con avance, estábamos muy acotadas, muy acotadas, pero como que eso no importaba, nosotros ya estábamos muy formadas en eso, y bueno, mi mejor amiga, mi entrañable amiga Trini Torres, pues era con la que más caminábamos, exacto, con la que más caminábamos a sol para apoyar la candidatura de Andrés Manuel, y con mucho rechazo, andábamos con volantes que nosotros también nos hacíamos, cortábamos de las, de los folders, a la mitad del folder, y cortábamos una parte para poner divulgación de Andrés Manuel a la mano, no había dinero, no había recursos, no había más que voluntad, llegábamos a buscarlo a su casa, celebrábamos, digo, conmemorábamos el 2 de octubre, seguramente si tú fuiste estudiante en esa época te acordarás que poníamos el altar de muertos con el Che Guevara, con estos revolucionarios mexicanos, Villa, mujeres también destacadas de la época extranjera como Flora Tristán y José Fortís de Domínguez, mucha aportación histórica, y entonces lo invitábamos a él, Andrés Manuel llegaba, y recuerdo una vez que la gente se asustaba mucho cuando nosotros hacíamos esto porque éramos solamente tres maestras las que participábamos abiertamente, entonces lo invitamos, llegó, teníamos nuestra libreta de registro, llegó y pues todo el mundo asombrado, dijeron pues les van a correr por esto que están haciendo, pero bajamos con los alumnos al patio donde habíamos hecho el altar y él llegó, estuvo ahí, comió los tamales, los dulces, platicó con nosotras, nos agradeció y firmó y puso en la libreta que esta iba a ser una generación pues que siempre iba a recordar, que siempre iba a tener presente el apoyo cuando cuando el apoyo no era abierto que aguantáramos porque pues pronto la esperanza iba a venir la verdad él se portaba increíble cada vez que lo veíamos le dámamos las publicaciones que hacíamos los estudiantes se emocionaban mucho cuando cuando llegaba Andrés nos trataba de tú nos preguntaba por los hijos mis hijos eran muy pequeñitos y andábamos con mi esposo y con los niños a todos lados pues caminando por él luego en el 95 se da el éxodo contra el pago de la deuda de TEMEX en 1995 es cuando se da este éxodo entonces y lo marco como algo como algo histórico histórico porque en el éxodo la principal premisa que a nosotros nos nos movía era que decía él cómo vamos a pagar la energía si nos quita el dinero que necesitamos para comer entonces todos estábamos viviendo esa situación de encarecimiento terrible en Tabasco y se trasladaban hasta la ciudad de México ¿verdad? sí y esa caminar ahí nos organizamos en la plaza de armas ya voy a compartir las imágenes porque mi esposo se dedicaba a grabar y son esas grabaciones no sé los demás qué pasó pero nos trasladamos con él al éxodo bueno me fui yo me fui yo mi esposo en ese tiempo yo ya estaba estudiando el doctorado acababa de entrar al doctorado en la UAM Xochimilco entonces yo yo tenía que estar todos los lunes de lunes a jueves en el doctorado presencial en la ciudad de México y algunas otras sesiones en Querétaro entonces yo me trasladaba en camión y me bajaba donde estaba la marcha antes le hablaba yo por teléfono a Pérez Morales o a Landa Reche y entonces ellos me decían dónde estaba por dónde andaban en ese tiempo pues no había los celulares que hay ahora entonces la llamada la hacía yo directamente a los domicilios de Pérez Morales o Landa Reche y ella me decía mira vamos a estar en tal lugar vamos llegando a tal lugar yo me bajaba del camión hablaba con el chofer y me bajaba lo más cerca posible y alcanzaba el éxodo entonces caminé caminé tramos no caminé todo el éxodo yo caminaba tramos nada más y me quedaba con ellos a pernoctar normalmente nos daban este espacio en las delegaciones en donde donde podíamos estar en los pueblos donde podíamos estar y déjame que te comente Andrés Manuel se iba se rezagaba para vernos atrás en las en las filas yo caminaba con la comitiva sí se cortó de la 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 y él llegaba él saludaba a todos caminaba nosotros con todos los pies ampollados entonces él nos decía eso que este que nos cuidáramos los pies sobre todos los pies porque se preocupaba muchísimo que si ya habíamos tomado algo que aunque sea paleta de hielo chupáramos había mucha camaradería yo intentaba pues llevar lo que podía agua y esas cosas bajarme con mi mochila y la verdad no no llevamos dinero no llevamos recursos y los contingentes más fuertes eran campesinos sí académicos caminamos muy muy pocos muy poquitos o se sumaban cuando se pernoctaba se sumaban en ese tiempo de y se sumaban académicos pero se volvían a ir pero los que aguantaron vara caminando y llevaban sus pies destrozados ampollados agrietados eran los campesinos muchas mujeres con las que tuve la oportunidad de platicar que dejaron realmente la vida en el éxodo ¿no? entonces una fe inquebrantable importante sí maestra este muy difícil va maestra por el tiempo maestra hay muchas preguntas ¿verdad? pero qué importante lo que usted nos está narrando la verdadera historia atrás de la silla presidencial lo que hubo y también hubo muchos muertos también en esta lucha social maestra y por ejemplo también maestra usted le pregunto en estos momentos la 4T está ejerciendo bien su trabajo su labor maestra esa es una de las preguntas pero también acuérdese maestra que el movimiento social está por varias etapas ¿no? donde se ha formado y han surgido diferentes personajes ¿no? personas ¿no? entonces muchos dicen que son fundadores pero no son total ¿no maestra? ¿cómo describe usted esto? bueno mira te voy a abreviar nosotros cuando iniciamos la lucha éramos muy pocos conocemos bien quienes sí quienes no en la garrotiza de plaza de arma por ejemplo nosotros estuvimos en el continente en el contingente del andarreche que era el de la paz y quienes nos golpeaban quienes nos tiraban piedra recuerdo perfectamente caras como la de Cantón como la de este este otro Pedro Jiménez León porque esos estuvieron en mi esquina y eran los que los que decían péguenlos bájenles esa manta quémenlos fueron los que nos aventaron unos tanques de gas en plaza de armas y este muchos de ellos en otros en otras esquinas no solamente nos despreciaban había un odio clasista muy remarcado mucho muy remarcado en estos preistas que ya nos estaban esperando estaban esperando a madrazo en la cámara de diputados la paradoja es que ellos son los que entraron a gobernar justamente gente que nos golpeó gente que yo puedo señalar con el dedo porque todavía estoy viva y te puedo decir así con mucha claridad no tiene nada que hacer en el movimiento Augusto estaba con la gente del PRI la gente más fuerte más aguerrida más golpeadora nunca nunca marchó nunca caminó nunca estuvo con nosotros desde un comienzo y lo triste lo terrible para muchos de nosotros es que ese futuro en Tabasco no llegó esa esperanza que se nos prometió a Tabasco no llegó cuando escuchamos los primeros nombres que iban a participar con 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 Augusto en el gabinete pues personalmente sí sentí mucha mucha decepción por qué no decirlo furia también de ver que quienes nos golpeaban quienes nos negaban te digo esas oportunidades de de comprar alguna casa crédito eso eso nos decían perdedores nos golpeaban y lamentablemente Adán Augusto yo creo que entró con esa finalidad con la finalidad de devolverle el poder al al partido revolucionario institucional y con la gente que más daño nos hizo entonces muchos de nosotros cuando entró Adán Augusto nos hicimos a un lado dimos un paso atrás sobre todos los fundadores otros más decidieron otros más decidieron caminar con él y al ver cómo era pues se retiraron entonces hay de todo en este movimiento quienes quienes seguimos fieles a esos principios y los conocemos perfectos y estamos vivos para señalarlo hay quienes pues tomaron las mieles y las copas con él y después pues se engancharon a lo que sigue el peligro de esto de cuando te dan un lugar cuando te dan un espacio donde empiezas a probar los poderes que te enganches y que luego vayas abandonando tus ideales entonces yo creo que es muy importante esto que ustedes realizan porque podemos resucitar figuras que ya no lo vieron como Pérez Pérez Morales como Landa Reche que son gente que estoy segura que hubieran podido estar más cerca de Andrés Manuel y que hubieran podido ajá qué importante maestra que usted narra esto para que también las nuevas generaciones sepan verdad detrás ¿no? detrás de este movimiento social quiénes son esos hombres que dieron la vida que han luchado ¿no? y que pues no se le ha tomado en cuenta también ¿verdad? no se le ha dado el lugar merecidamente pues lo que yo creo es que nosotros tenemos una historia porque se luchaba desde varias rancheras ¿no? la historia que yo te doy es desde la academia desde la universidad donde fuimos muy fuertes donde colgamos una manta que yo misma soporté el día de los golpes que decía no todos los universitarios somos preistas porque ese día en la universidad la gente que hoy acompaña a Andrés Manuel cerró las puertas de la división de ciencias sociales y humanidades la cerraron no nos permitieron la entrada y nosotros encima de esa manta colocamos esa que decía no todos los universitarios somos preistas ¿qué pasó? a todos los que estuvimos luchando y fuimos ellos mismos nos hicieron a un lado pusieron la mesa les pusimos la mesa les pusimos el mantel y el banquete y se sentaron a tragar sin mesura y además quienes quisieron sentarse con ellos les empujaron las sillas hacia atrás y quienes no decidimos estamos hoy perseguidos de una forma que no deja de ser sorpresiva porque a la edad que tenemos cuando deberíamos estar disfrutando ese triunfo cuando deberíamos estar vitoreando el triunfo estamos más perseguidos que nunca incluso mucho más perseguidos que cuando fuimos jóvenes y estaba el PRI en toda su plenitud porque por lo menos ellos respetaban la interesa y sabían que nos íbamos a enfrentar hoy por hoy yo te puedo decir que yo soy una gente que anda a salto de mata a la que el gobierno o que hoy nos deja y pone a alguien en su lugar nos tiene señalados nos las tiene contadas y tiene el cinismo de decir que ellos son los fundadores y tiene el cinismo de decir que ellos comenzaron este movimiento al que ni entienden ni aprecian ni le son leales ni agradecen así es maestra en estos momentos usted cómo califica la administración de este gobierno del estado de Tabasco qué puntaje le da usted maestra pues cero o sea yo soy antiadancista porque vi cómo destruyó las esperanzas como el presupuesto de Tabasco se desapareció por completo como todo lo que nosotros hubiéramos deseado que se pudiera lograr se cayó pero además cómo ha perseguido con saña a la gente a la que le debe de alguna manera haber llegado a ser gobernador y Andrés Manuel sigue teniendo esa deuda con Tabasco yo estoy segura que él delegó porque supongo que gobernaron un país te diluye las particularidades te vas a lo entero y diluye las particularidades pero a Tabasco le siguen quedando a deber Tabasco está sangrando sangrando en todos los sentidos en la pobreza en un proyecto educativo que no llegó en un proyecto económico que lo terminó de enterrar y machacar y en una supuesta reconciliación que sólo fue un 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 ardil para que ellos se sentaran gobernaran y golpearan la reconciliación fue de aquí para allá quienes se tragaron ese cuento pero de allá para acá no hay ni siquiera vistas de que tengan humanidad de que tengan piedad porque ellos no se formaron así ellos son gente que se formó ávida del poder y que no lo van a soltar y que para que esto suceda las nuevas generaciones tienen que iniciar la lucha porque la lucha nunca termina las revoluciones lo han demostrado al final cooptan a la gente la burocratizan y se vuelve una revolución de mentiras una revolución de papel entonces ya no está en nuestras manos somos una generación que va de salida que luchamos como podemos yo en la última marcha que quise ir pues no aguanté francamente me desmayé y ellos mismos han hecho de mi figura una figura de que al desmayarme se supone que estaba borracha una figura de burla donde dicen se busca y una figura grotesca de mis 62 años que para mí son un orgullo un movimiento en el que no voy a callar por eso acepto esta entrevista en la que no voy a callar porque lo peor que nos puede pasar es el olvido lo peor que nos puede pasar es no desenmascarar a esa gente que nos golpeó y que hoy dice yo luché toda la vida con mi hermano por eso maestra nace este espacio sentimientos del pueblo para que todo personaje de todos esos hombres verdaderos que lucharon en este movimiento social histórico expresen sus sentimientos esa es la razón que nace este espacio y yo también agradezco su atención todo lo que usted está expresando la realidad de este movimiento social maestra por ejemplo que piensa usted en estos para el 2024 que va a participar algunas mujeres para la presidencia de la república como ve usted maestra si es el momento o si debe ser ya viable que gobierne la república mexicana una mujer ya es el momento maestra está democráticamente yo creo que ya está ya está hasta nos hemos tardado mucho yo creo que una una demostración de que hay democracia de que hay una apertura es que nos gobernaran personas que que respeten y que tengan lealtad a los principios con los que se avanzó en esta lucha cuando no éramos nadie cuando éramos cuatro o cinco los que camináramos no votar solamente porque sea una mujer yo yo no estoy tan de acuerdo en esta cuestión de usar el género para decir voten por mí porque soy mujer creo que mujeres y hombres nos tenemos que ganar ese lugar con trabajo creo que la igualdad precisamente entre hombres y mujeres proviene de esa capacidad nuestra de demostrar que no nada más por ser mujer sino por todo lo que podamos aportar por nuestra inteligencia nuestra capacidad nuestra oportunidad tiene que ser sellada más allá que por una cuestión de por ser mujer yo creo que tiene que gobernar un país alguna persona preparada una persona que tenga la experiencia el conocimiento del proyecto la lealtad con el proyecto y la esperanza de un México mejor el género lo va a seguir determinando las acciones de cada persona yo eso lo tengo muy claro con qué mensaje maestra se despide usted en esta en esta revolución pacífica que usted participó maestra histórica para México para Tabasco cuál es su mensaje maestra mi mensaje es que la esperanza nunca se debe perder que nunca nos debemos dejar de nadie y que hasta el último aliento hay que luchar por México mi mensaje es que mi generación debe tener la inteligencia y la sabiduría de saber cuándo le toca a la nueva generación no podemos seguir nosotros insistiendo en que sean los mismos nosotros somos una generación que debemos por los principios que abrazamos permitirle a los jóvenes y a las nuevas generaciones que sean los protagonistas nosotros debemos convertirnos en un ejemplo coherente si no los dejamos ahora cuándo si les decimos no tienes experiencia cuándo la van a tener este gobierno que sigue debe ser un gobierno de la generación nueva que luchen que se enfrenten que logren porque es su tiempo el de nosotros va de salida y lo que podemos hacer es acompañar abrazarlos informarles y poderles dar todo lo que nosotros tenemos en el bagaje de los años que finalmente es sabiduría pero es tiempo de que mi generación comience a cerrar y no a cerrarse a darle paso a quien sigue claro si estuviera este presidente enfrente maestra presidente de la república ¿qué le expresara usted a él? ¿qué le dijera en estos momentos? lo he tenido afortunadamente varias veces y lo único que le expreso es la gratitud la gratitud porque a pesar de todo lo que nos ha pasado como fundadores estamos en un estado de derecho donde podemos tener valentía donde perdimos el miedo donde nos podemos defender donde acudimos a tribunales donde él tengo la seguridad que no interviene para la represión esas son cuestiones de los periodistas que siempre han hecho y que lamentablemente en Tabasco nos tocó pero al presidente mis respetos mi cariño mi solidaridad mi agradecimiento por haberme permitido formarme en un proyecto no por él porque uno ya lo traía desde antes pero poderlo hacer real yo a él lo felicitaría lo abrazaría le diría que me lleno de alegría de ver a las gentes mayores tener un bocado que llevarse a la boca de tener la posibilidad como te digo de tener esta entrevista por ejemplo antes cuando ¿no? entonces eso sería mi gratitud ¿sí? y pues no no podía pedirle nada más porque él no es Dios él no es mago nosotros en todo caso si hay errores nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad por no saberlo luchar por no saber ser respondiente a estos cínicos que se apropiaron del estado de Tabasco nosotros tenemos que seguir adelante con y sin la figura de Andrés Manuel porque él ya hizo su trabajo y lo hizo muy bien sí muchas gracias maestra muchas gracias a ti y que no sea la última vez las puertas están abiertas maestra un personaje lleno de historia lleno de esa caminata de sufrimientos de alegría de tristeza maestra la felicito por un personaje para la historia de México y de Tabasco y algún día o más adelante vamos a volver a tener esta charla histórica pues me da mucho gusto maestra el gusto es mío y sí se nos quedan muchas cosas ahí para narrar bueno libros completos pero ya iremos entregándote en los recuerdos como debe ser y van a quedar en las mejores manos que son ustedes muchísimas gracias de verdad la agradecida soy yo contigo y con el medio muchas gracias vamos a continuar maestra próxima hasta pronto maestra gracias nos vemos hasta la próxima en su espacio sentimientos del pueblo les dejo mi número telefónico 99 34 33 90 96 hasta luego